Campesinos que se encontraban en el kilómetro 15 vía Sabana de Torres se han movido hacia el sitio La Raya, es decir, han avanzado hacia la Lizama. Si amanecimos para seguir con la marcha hacia la búsqueda de la solución de nuestros problemas. Todo indica que estos manifestantes se unirán a quienes este miércoles se han ubicado en Expo Eventos. Los manifestantes dicen tener suficientes alimentos y agua para permanecer largo tiempo en la carretera. Según los voceros de la marcha no se registran enfermos al interior de la misma.